traigo un vídeo de cómo implementar o instalar aplicaciones en nuestros dispositivos sin necesidad de ningún programa bueno comenzamos bueno para poder hacer esto vamos a comenzar tenemos que activar en nuestros dispositivos el modo de desarrollador supongo que ya muchos conocerán esta opción donde está está en actualización y seguridad para desarrolladores y tenemos que activar el modo de programador en esta misma opción en estas mismas opciones es la parte de abajo encontraremos lo que es el portal de dispositivo aquí activaremos esta opción y ya queda de nosotros si queremos activar la identificación si notamos aquí encontraremos una dirección ip que si vamos con nuestro navegador el navegador que nosotros queramos y vamos a esta dirección aquí en el apartado de aplicaciones si tienen la opción de poder traducir la página de internet encontraremos lo que es el para poder instalar las aplicaciones daremos en seleccionar archivo y por ejemplo yo voy a instalar esta que es información avanzada será una aplicación dentro de la de configuraciones vamos a implementarlo esto será demorado un poco depende de nuestra velocidad de bueno una vez instalada ahora sí lo que vamos a hacer es obviamente irnos al teléfono como dijimos en una opción de configuración así que vamos a extra vamos a extras y que encontraremos lista la aplicación información avanzada y como vemos funciona perfectamente verdad pero cuál es el problema que algunos quizá no les funcione perfectamente como a mí verdad que será cuál será el problema que no está actualizada de esta aplicación quizá lo estamos instalando una versión un poco antigua lo que diremos es a la windows store como en este caso están viendo descargarse actualizaciones y veremos que nuestra aplicación se está actualizando y volveremos a hacer los mismos procesos a abrir la aplicación y funcionará perfectamente si notarán tenemos muchas más opciones en la opción de la izquierda vemos procesos y aquí algunas cosas que supongo que estarán igual que yo que más o menos entendemos por ejemplo aquí lo que es el rendimiento del dispositivo y aquí algunas otras cosas que sinceramente no sé qué son y veremos por ejemplo el apartado de red los que tenemos las tres disponibles en nuestro teléfono incluso a cuál estamos conectados y como ven chicos también en la parte de arriba la parte derecha vemos el botón de apagado y el botón de reiniciar nuestro dispositivo abajo a la izquierda botón izquierdo le damos a configuración privacidad cámaras yo lo tengo todo desactivado vale ahora activado ahora desactivado así lo desactivamos todo aquí arriba todo que queremos desactivar aplicación por aplicación pues arriba lo dejamos activado y aquí vamos desactivando cada aplicación por separado